Miles de familias panameñas tienen que usar letrinas. Esto es muy grave. Puedes contraer enfermedades que ponen en riesgo tu salud. Y José Domingo Arias no te va a ayudar. Él solo propone poner letrinas, letrinas y más letrinas. Y esto no es solucionar el problema. Juan Carlos Varela es el único candidato que sí tiene una solución real. Y se llama 100-0. 100% agua potable y cero letrinas. Mejor calidad de vida. Varela, el pueblo primero.